Canal 13 y TVN transmitiendo para toda Latinoamérica y el mundo, la fiesta más grande de Chile. Bienvenidos a la fiesta de clausura del 48º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Millones de telespectadores alrededor del mundo. Estrellas internacionales. Estrellas internacionales. Nacionales. La mejor música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El Ballet Festival, dirigido por Clave Miranda y Fernando Enríquez Con la participación especial de Tonka Tomisich ¿Cómo la vieron? Increíble, un aplauso más grande para Tonka que se ha ganado hoy día El título de bailarina en el Festival de Viña 2007 No, no, yo quiero verla de nuevo